muy buenas buenos días hoy jueves hoy en alicante las 8 y 20 17 grados y medio 17 grados y medio no ha salido el sol pero va a hacer canela hoy voy a recoger a mi colega manolo va a dar una voltecica y luego a coger la flaca vamos dios y 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 las las Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena rutica hemos hecho hoy. Hoy en las lomas, buena rutica, las colinitas, se conoce todo el colega, se conoce todo, buena rutica, buenos repechos, buena mañanita. Ahora, a desayudar. Ahora, vamos a terminar. Ahora, a comer. Buena rutica hemos hecho. A leer. Buena rutica. Buena rutica. Buena rutica. Buena rutica. Buena rutica. Buena rutica. Buena rutica.